Donde ha quedado aquella fama que tenía, donde ha quedado se terminó Un día llorando me encontraba derrotado, lo que tenía atrás se quejó Y así aquel hombre que había en mí, ya muerto estaba, hasta que un día alguien me habló Y me dijo, ven, ya no sufras más, el Señor Jesús quiere ayudarte Ya no tardes más, la felicidad, solo en Dios la puedes encontrar Y de rodillas caí llorando, clavando a Cristo En el momento sentí su mano y agradecido Hoy la tristeza que había en mí se ha terminado, pues la victoria ya me la dio Y así me enamoré del Señor Jesús, y contento de él sirvo cantando Todo se acabó, pero soy feliz, porque Cristo está en mi corazón Y de rodillas caí llorando, clamando a Cristo Y en el momento sentí su mano y agradecido Todo se acabó, como sentí su mano y agradecido La tristeza que había en mí se ha terminado, pues la victoria ya me la dio Pues la victoria ya me la dio, y así me enamoré del Señor Jesús, y contento de él sirvo cantando Todo se agarró, pero soy feliz Porque Cristo está en mi corazón Gracias por ver el video